¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se nos ha introducido en Pokémon GO Me parece que se anunció La fecha fue a principios de diciembre Algo así Se anunció que directamente en el Apple Watch App Store Anunciaban ya la imagen de los iniciales De la región de Hoenn para Pokémon GO Y oficialmente el sitio de Pokémon GO Ya, por así decirlo, se os ha confirmado Los iniciales y varios Pokémon Van a empezar a comenzar Con el transcurso De esa semana Incluso con el transcurso del mes de diciembre Por supuesto, ya sabéis que comenzarán Siempre empezaban con 50 Pokémon de Hoenn Ya sabéis que luego se van añadiendo Pues también muchos más Pokémon Al cabo de las actualizaciones y todo eso Bueno, por supuesto, aparte de esa introducción De 50 Pokémon de la tercera generación Se nos ha añadido una cosa Que es muy curiosa Porque se ha añadido un sistema dinámico De clima Y es que en el propio juego, sobre todo, va a impactar En las zonas de algunos Pokémon Para que vayan apareciendo Pues si están... Hace mucho frío A lo mejor que esté con nieve O que tenga mucha humedad Y esté lloviendo, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa Incluso si es de noche Que directamente, pues... Se cambie, ¿no? Por así decirlo Si os dais cuentas Todo esto va por el GPS Entonces el GPS automáticamente Va a detectar que estáis en tal ciudad Y si lo sincroniza un poco con lo del tiempo Veis que está lloviendo Está nublado O está soleado Como estáis viendo en las imágenes Se ve que es de día Otro está... Es de noche Está lloviendo Está nevando Incluso está nublado, ¿no? Entonces directamente Se va a sincronizar sin ningún problema Todo esto ya está operativo Desde la última actualización que hay, ¿vale? También os traigo el pequeño reporte Que nos han dicho desde Niantic, ¿vale? Para que lo sepáis Entrenadores a partir de esa semana Trico, Torchic, Mappi y Mazzkit Y sobre todo varios Pokémon más Se han descubierto originalmente En la región de Joen En los videojuegos Como ya sabéis Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro Y comenzarán a aparecer en Pokémon GO Por primera vez Con aún más por descubrir Solo para las próximas semanas También presentamos Un nuevo sistema de cambio climático Pokémon GO Que cambia la forma en que Tú y los millones de entrenadores De todo el mundo Descubren, atrapen E interactúen con Pokémon Deberás comenzar a prestar más atención A tus patrones climáticos locales Además de que el mapa del juego Se actualiza con nuevos gráficos del clima Por supuesto, el clima cerca de ti Impactará Pokémon con una variedad de formas Por ejemplo, descubrirás Que tus posibilidades de descubrir A Mazzkit chapoteando Mejorarán en gran medida En días lluviosos Ya que ciertos tipos de Pokémon Se encontrarán con mayor frecuencia Durante diversas condiciones climáticas Además, los ataques de ciertos tipos Serán más efectivos Durante algunas condiciones climáticas Por lo que, ya sabéis El giro fuego de Charizard Tendrá un mayor rendimiento En los días soleados Por ejemplo Lleva a gasol en invierno En primavera Pues su experiencia de juego Va a permanecer siempre fresca Haciendo que su tiempo Al aire libre Sea aún más emocionante Nunca ha habido ningún mejor momento Para agarrar tu paraguas O unas botas de nieve Y aventurarte con seguridad Afuera con la familia O incluso amigos En cada temporada Mientras exploras Tus vecindarios locales Recuerda compartir una foto De tus encuentros Con las redes sociales Ya sabéis Con el hashtag Arroba Pokémon Go Y nos encantaría Ver todas tus nuevas aventuras A medida que se van desarrollando Todo esto lo ha dicho El equipo de Pokémon Go Pero bueno Aparte de esa pequeña noticia Directamente se nos ha desvelado Que Pokémon Go Ya no va a utilizar El OpenStreet Map Bueno No utilizará Por así decirlo Lo que viene siendo El de Google El de Google Maps ¿Vale? Ya sabéis que tiraba siempre de Google Maps Y había trucos Para no consumir tantos datos Y esas cosas Que era directamente Conectarse una red wifi Y descargar los mapas De nuestra zona Descargarlos Y así cuando utilizamos Pokémon Go Utilizaríamos los datos Que teníamos ya descargados Sin tener que utilizar El GPS Que está todo el rato Constantemente Descargando datos Y que se nos gasta Pues muy fácil ¿No? Pues directamente Nos ha dejado de utilizar Ya Google Maps Y ahora vamos a utilizar OpenStreet Map Os comento En el mapa de Pokémon Go Ya sabéis Siempre se ha impulsado Por Google Pero recientemente El juego ya sabéis Que ha sido actualizado Con la sorpresa De que si ahora Se ha pasado Utilizar OpenStreet Map Algunos jugadores Han comenzado a notar Que el mapa de Pokémon Go Por supuesto Se ve diferente Como ya se estáis dando cuenta Y este cambio De momento No ha sido aplicado En todas las regiones Pero posiblemente En poquitos días O incluso Unas poquitas semanas Se irá implementando En lo que viene lanzando En los siguientes ¿No? Se han lanzado En los Estados Unidos Y en algunos países De Sudamérica Y Asia Por supuesto Cambiar de Google Maps A OpenStreet Map Pues tiene sus ventajas Y sus desventajas Por ejemplo OpenStreet Map Puede ser editado Por cualquiera Lo que permite Agregar localizaciones Sin embargo Esto también trae Un pequeño Así decirlo Un pequeño Una pequeña desventaja Y es que Pues que puede haber Que empiecen a circular Información errónea De lugares Que realmente Ni existen ¿No? Actualmente Las ubicaciones De los Pokémon Y los rastradores externos No han sido afectados O sea que algunos lugares Ya se han convertido Algunos ya que han ido Modificando ¿No? Esa es una pequeña Desventaja Por así decirlo Y otra ventaja Muy enorme Es que no gasta Tantos recursos De Para así decirlo No nos gasta Tantos megas ¿No? En nuestra tarifa Para así decirlo De datos Ya que si salimos a la calle O estamos conectados A un Wi-Fi Muy potente O realmente No nos va a funcionar Y si nos estamos moviendo Pues el Wi-Fi Como que no nos va a funcionar Mucho ¿No? Así que bueno No me quería alargar Nada más Solo quería haceros Esta pequeña Estas dos pequeñas noticias Sobre Pokémon GO Posteriormente Estoy trayendo más Nuevos eventos Esas cositas Si no se me pasan Claro está Si no recordadmelo Por Twitter o algo Para que estéis atentos Porque si no Como casi no juego Mucho no me da tiempo Pero os quería comentar Eso En estas últimas actualizaciones Son las novedades Que se han ido incluyendo Para que el juego Para así decirlo No se quede Opesoleto ¿No? Y realmente mucha gente Ya no está jugando Porque dice que No le gusta Al otro Pero realmente Es un juego Que todavía está en fase beta Es decir Está en desarrollo Como estáis viendo Se están introduciendo Climas nuevos Están cambiando los mapas Para que vaya todo Mucho mejor Están añadiendo nuevos Pokémon Es que decir No está completo todavía ¿No? Se pueden mejorar Siempre los juegos Así que bueno Pues que mejor manera ¿No? Que seguís disfrutando De estos nuevos avances De este juego Así que no me quiero alargar Nada más Seguís disfrutando Esta pedazo de saga Y divertiros Que es lo más importante Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!